este programa que estáis viendo aquí a la derecha de mi abajo a la derecha de mi pantalla esto es mi pantalla y este programa es el que utilizo para grabar ahora mismo las cosas me parece correcto darle esa publicidad porque al fin y al cabo me sale bastante económico voy a minimizarlo y voy a comenzar a explicar una cosa que creo que muchos de vosotros que queréis hacer a veces queremos bajar una música libre que no tenga coping desde desde internet y buscamos por páginas y tal y muchas de ellas tienen algunas cosas que pueden resultar pueden resultar llenas de virus o que tengan malvares o que tengan al bares o que tengan alguna cosa de esas algún elemento otro ya no o sea que puede ser nocivo para nuestro ordenador o que pueden utilizar nuestro ordenador para hacer cosas que nosotros no queremos entonces vamos a ver en nuestro navegador de internet si tenemos una página de google que lo tenemos no es un correo desde la página base de google veis aquí que esta es la página central del buscador nos van a salir una serie de elementos aquí veréis gmail imágenes y veis unos cuadraditos que esos cuadraditos que estamos identificados en esos cuadraditos nos dan unas aplicaciones y esas aplicaciones entre ellas tenemos el youtube que es una página que nos da a todos los que nosotros tenemos un correo de gmail en ese cuando abrimos yo el youtube veremos que hay una barra aquí con las opciones que tenemos y entre otras cosas nos da la opción de ir a nuestros canales baja mi canal yo voy a ir directamente al creator estudio no siempre sabemos que lo tenemos ahí pero ese es el sitio a lo mejor nosotros no sale vacío porque resulta que nosotros no hemos tenido no hemos subido ningún ningún vídeo nuestro aquí salen sólo los nuestros bueno pues cuando vayamos a crear otro estudio tenemos que ir a la opción crear desplegar esto y aquí nos sale biblioteca de audio cuando tenemos biblioteca de audio picamos sobre ella nos sale aquí toda la biblioteca de audio las canciones que hay y entonces vamos a poner aquí yo he buscado la palabra crismas correctamente escrita para que no hubiera ninguna dificultad vamos a poner aquí la palabra crisma que como esto está en inglés es la que más fácilmente nos va a dar canciones navideñas buscamos canciones navideñas como ya está yo ya las había buscado antes y nos van a salir una serie de canciones navideñas que tenemos aquí que son las de google las de youtube y son gratis y son además libres de usarse algunas veréis que tienen aquí que tienen aquí un muñequino esos son creatives como quiero decir que si tú pones esta canción debes poner autor kevin más león más leo y nombre de la canción pero por lo menos sobre todo el autor haces un vídeo entonces en un sitio en un pequeño espacio donde sea le ponen los subtítulos pone autor fulanito de tal si no si es así pues está libre totalmente esto lo podéis escuchar lo podéis lo podéis escuchar o lo podéis bajar si quiere escucharlo pues dice puede usar esta canción en cualquiera de tus vídeos entonces es simplemente cuestión de picar aquí y descargarlo a vuestro ordenador dirá que donde queréis guardarla ya tenéis de tener un un sitio donde donde guardar estos archivos y la guardáis aceptáis y la guardáis pero determinado pues será en descargas sin embargo hay otra forma de hacerlo un poquito más cómoda tenemos todos estos vídeos pero estas canciones pero a lo mejor queremos hacer un pequeño unas cuantas canciones con una especie de disco para que se lo pongan por ejemplo si estamos haciendo cosas con los niños o si tenemos las cosas del nacimiento lo que sea ponerlo continuamente y que no nos cobren entonces esas queremos bajar todas pero luego bajar la web 3 y smp3 tendrá todas estas canciones entonces en ese caso pues lo que tenemos que hacer es utilizar un gestor de descargas el gestor de descarga y entonces eso ya me queda copiado en mis portapapeles tengo yo el j2loader 2 que eso hay que tenerlo instalado para poder hacerlo claro y lo tengo que abrir porque si no lo abro no me va a coger estos vínculos cuando se abre esto ya estaría quitado todo de aquí en el capturador de enlace no hay nada en las descargas de todas estas pero todas las voy a eliminar limpiar todos los finalizados en piedras en el capturador de enlaces hemos dicho nosotros antes que teníamos aquí esto podemos hacerlo de una de dos maneras copiamos y dejamos que el propio programa se encargue de hacerlo o bien vamos al capturador de enlaces y pegamos añadimos los enlaces a ver voy a repetirlo para que veáis lo que he hecho pico en la derecha añadir enlace y decimos continuar como estos enlaces no son reales nos va a decir que no encontré nada pero nosotros le vamos a decir que sí que vaya más adelante y que busque todo lo que hay ahí que nos lleva enlace yo sólo tengo ahora mismo puesto la opción de descargar audio que está aquí al lado en el lateral veis hay 25 sonidos de audio hay 23 de vídeo pero yo no quiero los vídeos yo sólo quiero los audios 52 de audio con 52 clics de audio ya puedo hacer perfectamente yo uno o dos cds para poder ponerlos o ponerlos en el mp3 para ponerlos por ejemplo si hacemos la gente que quiere hacer un nacimiento o cosas por el estilo entonces ya solamente consistiría en como los tenemos todos capturados picaríamos con la derecha que ya guardaros el botón derecho al informativo y le decimos a ver cómo lo hacemos y entonces él mismo no lo va a decir que quieres añadir una descarga añadir todas todas porque para eso no les he bajado añades todas las descargas y listo y cuando se termine pues estarán a cero y entonces ya borraremos los archivos que no que hayamos terminado de descargar que era lo que yo quería hacer antes quitar todos los que hayamos terminado de descargar y lo voy a hacer porque lo voy a seleccionar todos y esos que están terminados ya sabéis que para seleccionar cosas tenéis que picar en el c que te pasa todo esto es terminado no hace falta que lo hagamos noveno podemos hacer dos veces le picamos la derecha y le decimos que los limpie limpien los seleccionados enlaces solamente los enlaces solo los enlaces mantener los archivos y eliminar los enlaces de acuerdo como tenemos más vamos a otra vez al ctrl picamos primero uno y luego terminado y luego vamos directamente a los demás y los vamos a eliminar los enlaces los enlaces acordar bien eliminar mantener los archivos y eliminar los enlaces vale a aceptar entonces si se vayan terminando los podemos eliminar estos de aquí veis que se me van terminando cuando se van terminando se van apagando y eso porque es los otros estaban ahí quietos y no se habían ido porque yo antes fui a opciones cuando vi que se me quedaban aquí los archivos en las descargas una vez terminados se quedan aquí y los tengo que quitar a mano pues entonces yo me fui a opciones y en opciones en la primera pantalla en la general pone máximos fragmentos por descarga tal los que tú quieras como si quieres hace 5 remover enlace de la descarga finalizada y pone ahí te dan unas opciones y yo lo he puesto inmediatamente si el archivo ya existe hay que hacer sobreescribir con eso no vas a tener dos archivos iguales y no vas a tener el problema de que se te vaya a llenar el ordenador de cosas que tú pues ya las tienes una vez haces esto pues ya no hay ningún problema ya se van todos los que tú descargues se van a ir cuando se termine se van quitando sal entonces de esas son las dos formas que podemos bajar archivos desde la biblioteca de audio que nos da Google que la tiene en YouTube y que son archivos que se pueden utilizar libremente aunque los que tienen muñequino tenéis que mirarlo recordad que hay que mirarlo para ver los que tengan muñequino si los usáis en un vídeo tenéis que poner el nombre del autor o permitir que él ponga una publicidad aquí hay por ejemplo uno en rojo que dice atribución creativa y como puede usar la canción en cualquiera de sus vídeos pero debe incluir este texto como podéis ver en otro pues ya te dirá lo que hay puede usar la canción en cualquiera de sus vídeos pero debe incluir artista hip hop chrismati musical está sujeta tal cual que los queréis grabar bueno pues no pasa nada eso los podéis grabar tranquilamente únicamente pero si los usáis en red tenéis que tener en cuenta esas pequeñeces que no es nada importante pero que es una cosa que para los autores pues oye yo también le pongo a todos mis vídeos le pongo creaciones circe y ahora ya con eso terminamos nuestro tutorial terminamos nuestro tutorial viendo esto y cerrando buenas tardes adiós